¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es un avance de lo que tendremos más adelante en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo a las 2.30 de la tarde a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de radio en casi toda la República Mexicana. Guerrero, como otros estados de la República, están comenzando a enfrentar problemas por los retrasos operativos de algunos programas sociales y de algunos compromisos concretos del presidente López Obrador. Hace unas semanas, en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina, el presidente recibió una advertencia sobre los problemas en los retrasos de entrega de fertilizantes y apoyos para el campo en Guerrero. El asunto terminó convirtiéndose en un verdadero conflicto y desde ayer o desde hace algunos días, en el acceso a la montaña alta guerrerense en Chilapa, hay bloqueos de campesinos exigiendo la inmediata actuación del gobierno federal y de la Secretaría de Agricultura para el cumplimiento de los compromisos. Esta mañana, el presidente López Obrador se volvió a referir a las complicaciones logísticas que está enfrentando su gobierno para poder hacer llegar, no solamente en el caso de los fertilizantes, sino en general, pues todos los apoyos económicos a los programas sociales. Está también vigente y de manera creciente la complicación de la problemática en ambas fronteras. En la zona sur, la llegada de los efectivos federales para fortalecer los operativos del Instituto Nacional de Inmigración y la incorporación de los elementos de la Marina, no se ha informado con precisión si se comenzará a desplegar ya la Guardia Nacional, se supone que ya tendría que estar desplegando la Guardia Nacional, pero lo que sí está confirmado es que en las estaciones migratorias se están comenzando a enfrentar cada vez más problemas por la alta demanda de migrantes que siguen llegando, por la falta de capacidad física para atenderlos, pero sobre todo la capacidad económica para darles atención, sobre todo otro tema que comienza a ser preocupante, el tema de la salud, las enfermedades. Lo mismo está sucediendo en la frontera norte, hay expresiones ya de incrementos de casos de violencia y por todos lados se escuchan a los presidentes municipales y a los gobiernos estatales comenzando a levantar las banderas de llamado de auxilio al gobierno federal para que los recursos lleguen. Problemas, complicaciones finalmente que se esperaban sucedieran. Y ayer arrancó su campaña rumbo a la reelección presidencial, Donald Trump lo hizo además con un tono hacia México de reconocimiento al endurecimiento de la política migratoria de nuestro país. De estos y otros temas vamos a hablar por supuesto a las 2.30 de la tarde en Claro y Directo MX en vivo. Los espero.